Avanzar en la agenda de seis puntos que fue establecida durante las dos reuniones que se llevaron a cabo cara a cara en Oslo con el grupo de trabajo de Juan Guaidó, los representantes del presidente interino, así como los miembros del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quienes ya llegaron hasta Barbados, de acuerdo a un comunicado de prensa que fue emitido este lunes. El gobierno de Noruega establecería esta mesa de trabajo para avanzar en términos de unas elecciones libres y justas, así como mecanismos para cambiar o reestructurar el Consejo Nacional Electoral, dos de los puntos fundamentales en los que se podría avanzar durante este tercer encuentro. Los detalles de dónde y cómo se realizarán estas reuniones todavía no se han dado a conocer y las partes se han mantenido al margen de hacer declaraciones para proteger el proceso. Informó Silvia Mendoza de La Voz de América desde Barbados para Efecto Cucullo. ¡Gracias!